LANGOSTINOS A LA JILLA Mi nombre es Martín Sarlo, soy cocinero en el que termine el secundario, decisión propia y gusto propio. Hoy cocinamos langostinos a la jilla. En el mismo punto y hora que acabó con Perfe Mora, Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor. Y su patio de calpura, un convento de clausura y una cárcel con cerro para el luto de su amor. Dicen que lleva un pelo sobre el semblante, dicen que se habla sola de madrugada. Dicen que en sus ojazos como diamante, brilla una luz extraña de oscuridad. Y Sevilla a todas horas cuenta, canta y mire usted. www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com